en este vídeo tutorial vamos a conocer los pasos para crear un recurso de tipo página para ello una vez que entremos en una de nuestras aulas activaremos la edición decidiremos en qué bloque queremos añadir este nuevo recurso por ejemplo en el bloque 1 y pulsaremos en añadir una actividad o un recurso a continuación nos aparece el listado completo de actividades y recursos de los que disponemos elegiríamos recursos tipo página con lo cual nos aparecerá una pequeña descripción del mismo pulsamos en agregar y llegaremos a la página de configuración de este recurso de tipo página tenemos dos campos que son obligatorios el nombre del mismo y el contenido el nombre pues indicaremos el nombre de este recurso por ejemplo instrucciones laboratorio la descripción de este recurso no es obligatoria podemos incluirla por ejemplo material que debemos llevar al laboratorio y marcamos la opción de muestra descripción en la página del curso que ahora veremos los resultados que tiene a continuación el contenido pues podemos incluir dado que disponemos de la botonera de formato pues imágenes tablas ecuaciones fórmulas de todo tipo dar formato al texto incluido colores y demás vamos a seguir con el ejemplo material que debemos de llevar pues la bata libreta el resto de opciones las debemos mantener por defecto guardamos los cambios y regresamos al curso vemos que en el bloque 1 tenemos un nuevo recurso y que debajo se incluye la descripción que habíamos indicado si pulsamos en el recurso vamos a poder ver el aspecto que tendrá el mismo